¡Eeeeh! ¡Se ha caído! ¡Me ha caído! ¡Se ha matado! ¡Eeeeh! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Meme Random al 374. Uy, es que Meme Random acaba de subir vídeo hace dos horitas y bueno, pues yo estoy en directo, así que pues vamos a reaccionarlo y de paso pues lo grabo y lo veis vosotros. No olvidéis suscribiros que subo vídeos todos los días reaccionando a Meme Random a Misa Sinfonía y a un montón de cosas más, así que ¡vámosle ya! ¡Qué bien me ha quedado esta intro! ¡Qué asco! La amistad y el COVID. Ya no se sabe lo que dice, Meme Random está como una p*** cabra. ¿Es un gato? una mujer reclama porque pidió en línea una docena de cubrebocas y sólo le llegaron 12 sabías que el casco de lo está inspirado los buenos que te pusieron cabrón qué bueno qué bueno qué bueno que me contestaste ha funcionado me pensaba que decía móviles no puede ser y tu barrio es peligroso mi barrio ay cabrón yo este clima está bien es sólo para entender lo porque informáticas ¿Dónde estás, Emilia? ¡Acá estoy, papá! ¿Dónde estás, Emilia? ¡Se convirtió invisible, que no la veo! ¡Dónde está, Emilia! ¡Hija, dónde estás! ¡Acá! ¿Dónde? ¡Allá! ¿Que no me veas? ¡No! ¡Vaya guache, está afoladado! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dijo? Se rompió el tobillo y le operaron el otro ¡No! ¡No! Mi compañero de cuarto Y pensar que eso lo venía por un tobillo Sobre cómo ganar dinero Y ahora necesita dinero para publicarlo ¡Ah, los misterios de la vida! Javier, dile que lea el libro Sí, buena opción ¡Que no te burles! Ya empezamos con los milagros, gente Amén ¡La fe, gente! ¡La fe! ¡La fe! ¡La fe! ¡Puede andar! Si 2 más 2 es 4 ¿Cómo me explicas esto? ¿Qué está pasando? Tengo muchas preguntas, tengo miedo Y en otras noticias informáticamente informativas ¿Qué? Oye, es que se me sorpresa ¡Te imaginen, güey! Regal a Profe Profe fue al baño Sí, sí, vamos ¿Qué? Hombre pidió un iPhone por internet Y le llegó un escritorio de teléfono ¡Imbécil! O sea, pues yo lo quiero No rapen a sus perros Me gusta bastante ¡Qué miedo! Chicos, no lo hagan Espera, eso no es real Esas orejas son de persona, eso no es real Los perros no tienen las orejas aquí Tienen las orejas aquí arriba Eso no es real ¿Qué cojones? ¡Qué miedo! Chicos, no lo hagan Oh, what the fuck Hoy día duermo con mi rosario, chicos Eso no es real Los perros no tienen las orejas aquí Ni de esa forma ¿Qué cojones? Como enseñan las mamás a sus hijos En Estados Unidos Uno más uno, dos Dos más dos, cuatro Como enseñan las mamás en Latinoamérica Lee las palabras Y en España ¡Ley! Mientras tanto, tu jefe Que no cree en la Semana Santa ¿Cómo te atreves? El único santo que verás estos días Es el santo descuentazo Que haremos de tu nómina Si no te presentas a trabajar este jueves viernes Atentamente, recursos humanos ¿Cómo se atreve? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreve? ¿Y cómo te enteraste que tu amigo es menso? Mientras tanto Santiago Barzano Llevo casi un mes entero Publicando solo para mí Sal a lo privado Estoy bien menso Gente, qué barata está la pizza Y yo pensando que se habían muerto No, 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 espera, espera Os explico la situación Volvemos para atrás Aquí estaban haciendo guarrerías Mirad dónde tienen las manos Sí, ahí donde tienen las manos, ¿no? Entonces ahí ha dicho Vamos a por la pizza Y el tío ha dicho Pero... Ves yendo que yo tengo un problema Que ahora se me va a pasar Vale No es triste Jeje, es caliente Por favor, no llores Y en otras informáticamente informativas noticias Eso es un lagarto Reunido, joven, reviven Horas antes de que sus órganos sean donados Wow No puede ser Regresó de la muerte Entonces Papá es un zombi ¡Duro con él! Tengo un amigo que cobra más barato Veinte minutos después Vaya serie Joven Coca-Cola jeje, jeje Oh aquí de diez Ah, aquí de diez Diez de diez De diez, la verdad, ni se nota Podría haber quitado la etiqueta Pero no hace falta ¡Eres presidente en un país de Latinoamérica! En España también pasa Ellos se conocieron en GTA Online Se hicieron amigos Y viajaron para conocerse Y tomarse una foto exactamente En el mismo lugar Y son prácticamente iguales Que es lo más sorprendente Son casi iguales Conocidos amigos Mejores amigos por siempre No sabe la regla No puedes poner así Si después de hacer eso No sé Alguien lo habrá entendido O tienen miedo que les guste Hijo, al fin ya tengo tu juguete Que tanto querías, cuídalo ¿Qué pedo? La vida se trata de aprovechar Las pequeñas oportunidades Claro, qué chico No, pirulantes ¡Qué buen! Buena goza Firmadas y todo Wow Están firmadas Precioso Estaba encima del comedor Yo no fui Menos mal Porque estaba lleno de matarratas Profe Raúl Al equipo 5 Le tocará investigar El tema 1.3 de la unidad No es tema, profe ¿Cómo que no es tema? No es tema malo Hala, uno menos Uno reprobado Mamá, ¿por qué no te juntas con Memerrando? Memerrando Suscríbanse a mis fans Ve, chicos Es hora de dormir Ok, no quiero saber nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!